... ...no podemos con el lado de los actores... ...como ya quedaremos un olito... ...es una, creo una magnífica noticia... ...para un día que a su vez... ...ya lo tiene por sí mismo fotográficamente... ...con la inauguración de este tramo de carretera... ...al que sin parar le va a seguir... ...como les ha dicho la consejera, el siguiente... ...estamos en marcha, realmente esta es una región... ...que avanza y que está en marcha... ...además de manera acelerada... ...y creo poder decir que sin olvidar... ...ninguno de los ejes de gobierno... ...no hay ningún sector que ahora mismo... ...que esté desatendido por el gobierno... ...no podemos ir en todos los frentes al mismo tiempo... ...ni al mismo ritmo, porque hay prioridades... ...pero ninguno, ni siquiera tampoco el de las obras públicas... ...está abandonado ni está recluido, al contrario... ...la suma de todos los esfuerzos... ...es lo que terminará componiendo, recomponiendo de nuevo... ...un puzzle que iba muy bien antes de la crisis... ...que iba muy bien antes no sólo de la crisis... ...no de la gestión desastrosa... ...y a veces interesada que se hizo de la crisis... ...y que ahora a marchas forzadas... ...estamos recomponiendo con mucho orgullo". ...y un 17% de vehículos pesados... ...que hacían aconsejable, necesario... ...su rehabilitación. Tenía incluso este tramo un problema de inundaciones... ...a vez que llovía de cierta intensidad... ...como que se esto se le compre laizes de la crisis... ...y que nosультamos.